Bienvenidos. Vamos a presentar entonces las dos licenciaturas, tanto la de filosofía como la de teología. Voy a comenzar yo entonces presentando la licenciatura de filosofía, el plan de estudios, como primero una introducción, aunque seguramente muchos de ustedes que están interesados en la filosofía ya algunas cosas saben de qué significa la filosofía, qué nos dedicamos, qué investigamos, cuáles son nuestras materias de estudio, nuestro objeto de estudio. Pero bueno, vamos a hacer también una breve introducción a eso. Después entonces cómo en concreto se estudia filosofía en la católica. Y después le voy a dar la palabra a tres estudiantes que han querido acompañarnos, Federico, Alfredo, Lautaro, para que también ellos puedan conversar brevemente con ustedes, contarles su experiencia. Hay dos que están en primer año, uno ya está en tercero. Así que bueno, les van a poder contar cómo se vive la carrera desde adentro. Y después entonces vamos a hacer lo mismo con teología. Va a ser la presentación el Padre Cantó y después también los estudiantes de teología que han venido a participar. Y después entonces ya las preguntas. Así vamos avanzando. Voy a hacer una presentación entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, comienzo entonces presentando, diciendo algunas palabras sobre la filosofía. No voy a decir todo, porque para eso necesitamos justamente varios años para entrar en todo esto. Pero como ustedes saben, filosofía, bueno, es una palabra griega, surge cinco siglos aproximadamente antes de Cristo, quizá un poquito antes. Y significa eso, amantes de la sabiduría. Son personas que comienzan a preguntarse, y esa pregunta no es solamente una cuestión teórica, sino que es una pregunta, digamos, que anima y que los alienta en la vida. Es como un deseo vital preguntarse y responder a las grandes cuestiones. Por eso, propiamente, entonces, ¿qué es filosofar? Y hay dos verbos que pueden ayudarnos, podríamos poner muchos más, pero bueno, hay que elegir algunos. Pero podríamos decir que la filosofía nos ayuda a pensar y a preguntarnos. Y por eso el filósofo piensa y se pregunta. Como les decía antes, no es una cuestión solamente teórica, sino que es un preguntar que involucra toda la vida, también que nos obliga, nos llama, nos lleva también a comprometernos, a ser responsables. Es decir, es una cuestión existencial, no solo mental. El filósofo piensa y se pregunta, por eso pensar es preguntar y preguntar justamente el fundamento. Es decir, lo que está en el origen, lo que justifica otras cosas, lo que da sentido. Y no es una pregunta que uno se responde una vez en la vida, sino que es una pregunta que continuamente va surgiendo, se va profundizando. Por eso el filósofo es aquel que justamente mantiene la pregunta y por eso también es una persona que cuestiona. ¿Y sobre qué nos preguntamos? Básicamente podríamos agrupar las grandes preguntas en tres grandes núcleos. Desde toda la humanidad, desde los orígenes, hay tres grandes preguntas que de alguna manera están en el fondo de nuestros cuestionamientos. La primera es la pregunta por el mundo. Hoy nosotros tenemos mayor conciencia de lo que significa el mundo, la naturaleza, nuestra casa común. Pero también el mundo es el mundo de la vida, es decir, ese suelo de experiencia donde vivimos las cosas que nos van sucediendo, donde las cosas nos afectan, nos llegan, nos interpelan, nos hacen preguntarnos. Y el mundo también es no solo el mundo de la naturaleza, sino también el mundo social. Este mundo donde vivimos, donde nos relacionamos, donde surgen las culturas, donde las culturas se encuentran, no se desencuentran, las instituciones, todo eso es parte del mundo. Y la filosofía, de alguna manera, una de las grandes preguntas es la pregunta que interroga al mundo como naturaleza, pero también como vida, como sociedad y como cultura. La otra gran pregunta de la filosofía es la humanidad, la persona humana. A mí me gusta esta expresión, es de una filósofa también contemporánea. La condición humana. Es decir, es la pregunta que nos lleva a reflexionar y a pensar el misterio que somos. Nosotros no somos cosas, no somos objetos, somos un misterio. Y por eso también saber quiénes somos nos lleva a preguntarnos, interpelarnos. Preguntarnos por quiénes somos también implica preguntarnos por nuestras posibilidades, las posibilidades de conocer, de actuar, de transformar el mundo, la historia, vivir con otros. También es la pregunta por nuestros límites, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Sin duda, esta experiencia que estamos viviendo colectiva de la pandemia, de alguna manera hace surgir en nosotros la pregunta quiénes somos y también cuáles son los límites de nuestra existencia. El mundo, la condición humana. La tercera gran pregunta, lo divino, lo trascendente. Fíjense que la filosofía se pregunta desde la razón. Entonces cuando hablamos de lo divino o de Dios o de lo trascendente, lo hacemos justamente desde la razón, a partir de las preguntas que naturalmente van surgiendo en toda persona humana. Ya la teología, como van a comentar más adelante, hace quizás preguntas parecidas, pero desde una actitud de fe. La filosofía, entonces por eso la filosofía también prepara a los que quieren estudiar teología, es una buena preparación, una introducción también, porque la filosofía presenta justamente las preguntas. ¿Qué es lo divino? ¿Qué es lo trascendente? Y es aquello justamente que trasciende el mundo, el hombre. Acá también entra la pregunta última por el sentido, la pregunta por el origen, la pregunta por ese misterio que es siempre mayor y nos trasciende. Está en el origen, pero también está en el cumplimiento. Bien, es la pregunta por lo trascendente. ¿Cómo pregunta? Bueno, por supuesto que nos dedicamos cuatro años a estudiar esto. Esto es una presentación breve como para presentar e introducirnos en el tema. En concreto, ¿cómo estudiamos filosofía aquí en la UCI? Bien, estamos en la sede Trejo, ahí en el centro, lo cual es muy cómodo para muchos porque la posibilidad de acceso hay muchas. Entonces, eso también es una gran ventaja. Tenemos la biblioteca, una biblioteca que está una parte allí en la sede Trejo, pero el fondo más importante, con una gran colección de libros, que es quizás uno de los más importantes de Argentina, de América Latina, filosofía y antología, está en el campus. Así que la riqueza, digamos, de los libros, de la biblioteca fundamentalmente, también es un recurso grande de nuestra facultad. Bien, en nuestra facultad convergen en realidad la posibilidad de sacar títulos a nivel civil, la UCC, pero también títulos a nivel eclesiástico, porque somos una universidad católica reconocida por la Santa Sede y esos títulos eclesiásticos valen, tienen validez en todas las universidades católicas. Entonces, se puede estudiar bachillerato, que es el título eclesiástico, dura tres años, es el primer título de grado a nivel eclesiástico, el profesorado universitario, que dura cuatro años, para los que están más interesados en la docencia, y también la licenciatura, que es más ya orientado a los que están interesados propiamente en la investigación. La licenciatura, dice ahí, dura cuatro años, puede englobarlo otro, tanto el bachillerato como el profesorado. Es decir que, si ustedes se anotan en la licenciatura, en esos cuatro años pueden al terminar, eventualmente sacar esos tres títulos. porque el plan de estudio está justamente integrado para que puedan hacer todo ese trayecto, digamos, juntos. Este año, entonces, vamos a intentar ya presentar la maestría civil, que es el posgrado, el primer posgrado. Ya lo tenemos a nivel eclesiástico, lo vamos a presentar anteconiado para tener también a nivel civil, y luego, entonces, también el doctorado, tanto a nivel civil como a nivel eclesiástico. Se puede estudiar, hay dos planes de estudio. Nosotros recomendamos este, que es el que llamamos nosotros de orientación humanística. Que es el primer año, está dedicado justamente a entrar en las grandes preguntas, esas que habíamos presentado hace un momento. Pero a entrar a través del arte, de la literatura, de la cultura, para una persona que se va a dedicar a las humanidades, este año nos da un fondo cultural, un bagaje cultural importante que va a servir después para todo nuestro trayecto de enseñanza y de investigación, porque entramos a esas grandes preguntas primero a través del arte y de la literatura. Y además, también, es un año para poder iniciarse en la vida, en la escritura y en el estudio universitario. Porque, ustedes saben, muchas veces, sobre todo si venimos del secundario directamente, no siempre tenemos esa, no siempre estamos directamente preparados para ya entrar en un tipo de estudios, de lectura, en fin, de un nivel ya propiamente conceptual. Entonces, bueno, este año también es una entrada progresiva, ayuda a eso, para poder aprender, entonces, a leer y a escribir en un nivel ya conceptual universitario. Ahí tienen la manera en que está estructurado el plan humanístico. El primer año, entonces, las materias fundamentales son las literarias, introducción a la formación literaria, historia del arte, antropología cultural, pedagogía latín griego. Y luego, segundo y tercer año, son los años propiamente de formación filosófica fundamental. Ahí están los grandes tratados, las historias, es decir, hay una entrada a la filosofía a partir de la historia de la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, y después los grandes temas, metafísica, teoría del conocimiento, filosofía de la naturaleza y social, antropología y ética, y teología filosófica. Y esas materias se complementan también con una formación humana, con una introducción a la ciencia social y una introducción a la psicología. Y el cuarto año, ya propiamente, está orientado hacia el trabajo final de grado, la tesina. En ese cuarto año, ya hay seminarios, entonces ya se tratan temas específicos de la filosofía, y es el año que van a tener para escribir, redactar, y al finalizar ese año, poder presentar el trabajo final, y entonces acceder ya al título de la licenciatura. Bueno, este es un esquema, así están ordenados los años. Fíjense, este está el plan humanístico, primero, segundo, tercer año, con la distribución, como les dije recién, el primer año de humanidades, segundo y tercero de formación filosófica fundamental, y el cuarto año con seminarios ya específicos de la filosofía. Haciendo este trayecto, y culminando con la tesis de grado, acceden al título de licenciado de filosofía. Bien, si a eso le agregan ustedes el trayecto pedagógico, que son materias que se hacen en la facultad de educación, y que están integradas, se pueden integrar perfectamente al plan, también culminan entonces con el título de profesorado en filosofía. Y en el tercer año, al terminar el tercer año, si realizan este trabajo complexivo, un trabajo de síntesis, acceden al título de bachiller en filosofía. Bien, todo esto está integrado, es decir que se puede llevar la carrera normalmente integrando estos tres recorridos para tener estos tres títulos. Finalmente, fíjense que acá tienen ustedes, dice, primero y segundo de teología, porque, como les van a explicar ya dentro de un momento, los primeros años de la carrera de filosofía comienzan con dos años de filosofía. Y entonces, durante esos años, comparten las cátedras, los cursos, con los estudiantes de filosofía y los estudiantes de teología. Y en el trayecto pedagógico se comparte con estudiantes de la carrera de educación, de pedagogía, y algunas materias, como tropología cultural y otras, se comparte con estudiantes de psicología. Es decir que eso también permite la interacción, digamos, entre los distintos estudiantes de las facultades que están allí entre ellos. Lo cual también es una experiencia muy rica. Bueno, quizás fui un poquito rápido, pero ya después vamos a tener tiempo para preguntas. Podemos especificar algún punto o algún otro de lo que fui comentando y explicando. Me gustaría entonces darle la palabra a Alfredo y Federico. Los dos están haciendo cursos de... Alfredo en realidad ya es un alumno de PASE, entonces hizo una parte de su carrera en Buenos Aires. Ahora está haciendo acá, aprovechando también la virtualidad. Entonces está completando algunas materias que le faltaban. Federico, en cambio, comenzó este año en el plan humanístico. Y después entonces Lautaro, que ya está avanzado en su carrera, está haciendo el tercer año. Así que les doy la palabra. Primero entonces Alfredo y Federico, si quieren comenzar. Un poco contar cómo viven la carrera desde dentro. Bueno, comienzo. Buenas tardes. Bueno, como dijo Daniel, yo cursé anteriormente algunos dos años en realidad de la carrera. Estoy haciendo el profesorado en la licenciatura que me explicaba. Bueno, vivirla desde adentro, la verdad que es una experiencia. Yo, bueno, fui religioso y dejé después la orden, mis votos religiosos. Y como laico ahora, entonces, como religioso teníamos que estudiar filosofía y después teología. Y yo al salir, la verdad que me gustó tanto la filosofía que decidí continuar, continuar con la carrera porque la verdad que es una ciencia que me apasiona. Como decía Dani, el tema de preguntarnos, de repreguntarnos, cuestionarnos la realidad, de cuestionarnos también por lo trascendente. Entonces, la filosofía creo que es parte de nuestra vida también y hay cuestiones que pasan en la vida que también requieren que las pensemos y las repensemos. Y, por ejemplo, bueno, yo ahora estoy haciendo un parcial de formación literaria. Entonces, como decía Dani, en el primer año tenemos formación literaria, teoría del arte, son materias para introducirnos a la filosofía. Entonces, bueno, en este parcial tenemos que poner en común algunas obras que hemos visto con algún tema con el que queramos perfeccionar. Yo elegí el tema del sufrimiento porque es un tema que nos atañe a todos en la actualidad, con el tema de la pandemia. Entonces, no estamos viendo cosas efímeras o abstractas, sino que pensamos la realidad, pensamos contexto, pensamos como nuestra vida, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, más que nada eso. Les saco muchísimo gusto a esta carrera. Gracias, Alfredo. Federico, ¿querés comentar vos? Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy estudiante de primer año de filosofía. Y, bueno, llevo a poco por esto que explicaba Dani, el cuestionamiento. Cuando te empiezan a atravesar algunas inquietudes en tu vida, la verdad que buscar por este lado es maravilloso. Y en el día a día, sobre todo, me encontré con mucha libertad por parte de la universidad. En ningún momento sentís una bajada de líneas, sino justamente el espacio a dudar, a cuestionar, a preguntar por tus propios medios y a vos mismo apropiarte del conocimiento. No es que algo es blanco y negro, y menos en esta carrera. Eso lo mismo lo hablé con Dani el otro día. Y en el día a día también es muy lindo, que es muy personalizada la carrera. Tenés mucho contacto con los profesores, con los compañeros. Hay espacio para el debate, para cuestionar. En la misma clase no es mucho más terrenal en ese sentido. No es que estudiamos a alguien intocable, barbudo, que no entendemos nada. Sino que está todo el tiempo en el día a día, en las cosas más... Yo me di cuenta que la filosofía está en todos lados. En las relaciones. Y eso te esclarece mucho y te permite comprender muchas cosas que te pasan a uno en la vida. Porque el conocimiento, en este caso, te da esa visión. Así que es muy, muy rica esta carrera. Yo estoy feliz de poder estar haciéndola. Y bueno, unos compañeros bárbaros. Dani también es un genio. Así que bueno, ojalá se animen a jugársela por la filosofía también. Bueno, gracias Federico. Lautaro, ¿querés comentar vos? Lautaro ya está en tercer año, entonces está ya más avanzado en la carrera. Bueno, buenas tardes primero. Mi nombre es Lautaro, como bien dijo Daniel. Y bueno, entré a cursar filosofía, la licenciatura y el profesorado. Estoy haciendo ambas cosas. Como dijo Dani, la carrera, digamos, o sea, el plan de estudio te permite hacer eso. Es más, yo hace un par de meses estuve trabajando también. Y pude seguir con los estudios normalmente. Por ahí surge esa pregunta, ¿no? De decir, che, tengo que estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Podré hacer? Bueno, en mi caso y con el plan de estudio que propone la facultad, lo pude hacer. Y bueno, entré entonces, como dije, en 2019. Tuve la oportunidad de cursar un año de manera presencial, en el que, digamos, dimensioné la totalidad de la facultad. Entonces, pude ver cómo se manejaban tanto el servicio de limpieza, la seguridad, la atención al bar, las instalaciones. La verdad que la virtualidad, por ahí, no te permite ver eso. Como no te da un panorama más amplio de lo que es la facultad en sí. Pero ojalá puedan todos los que están acá el año que viene, o no sé si van a entrar este año, tener la oportunidad de cursar presencialmente. Porque la verdad que es una tranquilidad y una comodidad muy necesaria para la carrera. Más que nada que, bueno, yo por lo menos en los personales siento silencio. Y la facultad, en ese primer año, en el sector de la biblioteca, me brindaba esa posibilidad. Y ese espacio. Y con respecto, como dijeron los chicos, con respecto a los profesores y a los estudiantes, a nuestros compañeros, siempre, digamos, en el primer día me sentí como, sentí esa proximidad, tanto con los docentes como con mis compañeros. Siempre, por ahí, tenía alguna duda o bien le preguntaba al docente o bien le preguntaba a mi compañero y me auxiliaba y, o sea, siempre están ahí como pendientes, digamos, de que puedas desempeñar, de que puedas tener un buen papel. Así que, nada, es muy enriquecedora la carrera. Y nada, anímense y un abrazo. Gracias, Lautaro. Bueno, después entonces en las preguntas quizás podemos ahondar, si quedó en algún punto o en otro, también el tema de la virtualidad, la presencialidad. Quizás podamos decir después una palabrita también sobre cómo llevamos esto y cómo pensamos que vamos a seguir. Bien, si ya hay algunas preguntas sobre filosofía, ya las pueden ir poniendo ahí en el chat, así Florencia, que es nuestra secretaria, las puede ir agrupando y después de la presentación de teología, entonces ya podemos comenzar a responder algunas preguntas. Bien, le paso la palabra, entonces ahora va a hablar el decano de teología, José María Cantón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir también una pequeña presentación. Como algunos de los temas ya los fueron viendo con Daniel, entonces voy a ir más directamente a la parte más específica nuestra, de teología. Así como veíamos qué es la filosofía, también nos preguntamos qué es la teología, ¿no? Y entonces, si vamos también a la etimología de la palabra, Zeus es Dios, ¿no? Y Logos sería el conocimiento, el estudio. Por lo tanto, estudiamos todo lo que hace referencia a los temas de Dios, religioso, pero lo hacemos como una ciencia, por lo tanto, vemos también lo que nosotros también podemos conocer de Dios a partir de lo que Dios mismo se ha revelado, lo que Él mismo nos ha hecho conocer, y como nosotros también, justamente lo podemos hacer desde nuestro pensamiento, desde nuestra razón, pero siempre iluminado por la fe. La teología que enseñamos es la teología de la Iglesia Católica, lo cual no quita, lo cual no significa que uno tenga que ser católico para poder cursar. De hecho, tenemos alumnos que son de creyentes evangélicos. Nosotros no, de ninguna manera, tenemos una diferencia, una discriminación en esto, pero sí les decimos de entrada que la teología que enseñamos es la teología católica, y mostramos también la gran cantidad de temas en los que coincidimos, y también los temas en los que no coincidimos con otras iglesias o con otras comunidades. Pero entonces podemos decir que la teología es la ciencia de Dios, como Dios se nos ha dado a conocer por la revelación, y en la medida en que esta revelación ha llegado a nosotros, por ejemplo, a través de la palabra de Dios de la Biblia. ¿Para qué estudiamos teología? Siempre preguntan, bueno, a ver qué nos deja esta carrera, qué podemos adquirir a través de este estudio. Primero, todo lo que hace la posibilidad de enseñar e investigar en este campo, es decir, uno con el título de la licenciatura, luego puede enseñar, puede también investigar, tenemos varios proyectos de investigación en la facultad o fuera de ella, y también, por supuesto, seguir otro tipo de estudios. En este sentido, se pueden integrar equipos de trabajo con otras ciencias, y ahora también, cada vez más, se busca, incluso en los ámbitos técnicos, que haya una visión más humanística, y para eso muchas veces se buscan egresados de la filosofía o de la teología. Por supuesto que en el trabajo en distintos proyectos pastorales, donde está nuestra presencia como teólogos, en distintas también instituciones educativas, no solamente en la enseñanza, sino otro tipo de coordinación o de tarea, en otras organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales, o en el servicio social, y también en la investigación, como decíamos, de diferentes problemas a la luz de la fe y de la ciencia. ¿Qué podemos decir de la licenciatura en teología? Daniel les explicó muy bien cómo son los estudios de filosofía, y entonces una de las cosas que les decía que hay una primera parte de la licenciatura en teología que se comparte con filosofía. La licenciatura en teología dura cinco años. Entonces, el primer y el segundo año de la licenciatura es el ciclo filosófico que se cursa en común con filosofía, según la explicación que ahí el padre Daniel les hizo. Al mismo tiempo, en esos dos años, se hacen los idiomas de latín y de griego, y también, junto con la licenciatura, lo mismo que pasa en filosofía, se puede hacer el profesorado. Por lo tanto, paralelamente al estudio de teología, puede hacer el trayecto pedagógico, que es el mismo que hacen en filosofía, que se cursa en la Facultad de Educación, que está aquí también, son vecinos nuestros, el trejo, y entonces pueden obtener también el título del profesorado en teología. De tercero a quinto año es el ciclo teológico, están las materias propias de la teología. No les voy a contar todas las materias, ustedes, el material que les van a dar, tienen acceso al plan de estudios, ahí pueden ver todas las materias, y por supuesto, consultar todas las dudas que tengan. Pero, diría entonces, así como Daniel les decía, las grandes preguntas de la filosofía, yo diría los grandes temas, las grandes áreas de la teología, que serían, por una parte, la teología bíblica, es decir, todo el estudio de la Biblia, que se hace muy detenidamente, a través de una introducción al Antiguo Testamento, una introducción al Nuevo Testamento, y luego se va estudiando la interpretación, la exégesis, es decir, la palabra técnica, de los distintos grupos de libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En total son, ahí tenemos, ocho materias que son materias bíblicas. Luego tenemos lo que diríamos, la teología sistemática. Entonces, aquí tenemos los grandes temas. Así como en filosofía teníamos los temas que les decía Daniel, aquí también el estudio de Dios, que es Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el estudio de Cristo, que se llama la Cristología, la Antropología, pero desde el punto de vista teológico, el estudio sobre la Iglesia, los sacramentos, etc. Esto va precedido por un estudio de la historia de la Iglesia, que se hace en el primer año, una introducción a la teología, y también una teología fundamental, que es la que habla del diálogo, de alguna manera, de la teología con las otras realidades, y sobre todo la revelación de Dios, cómo Dios se nos ha revelado. Y tenemos también lo que sería la teología más práctica, entonces la teología moral, los distintos aspectos de la vida, del hombre, de la sociedad, teología pastoral, y otros temas, como por ejemplo, hay una introducción al espíritu, un seminario de espiritualidad, una introducción a la historia de la teología, y otros temas, ecumenismo, y otros temas que se van viendo dentro de la carrera. Entonces, estos son básicamente los cinco años de estudio, los grandes contenidos que tenemos son estos. Como les decía, el título, como les decía el padre Daniel, hay un título civil, es decir, de la universidad, reconocido en la Argentina, y luego el título eclesiástico, que también es bachiller en teología, que en este caso coincide en cinco años también el bachillerato, y este título tiene la ventaja de que es, tiene valor en cualquier facultad eclesiástica del mundo, o sea, cualquier estudio o intercambio que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer con los estudios que hacen aquí. Terminado, esta es la carrera de grado, como les digo que es la licenciatura, el bachillerato y el profesorado, en este caso coinciden, todos tienen la misma duración, tenemos también posgrado, tenemos la maestría en teología, que ya ha sido aprobada por la CONEAU, la estamos dictando, y luego tenemos el doctorado, que por ahora es el eclesiástico, luego vamos a también tener el doctorado civil. Así que, para el tema de intercambio, como les decía, puede ser con cualquier facultad de teología del mundo, y también con universidades católicas, sobre todo universidades de la Compañía de Jesús, no somos jesuitas, y ahí en América Latina hay una asociación de universidades de la Compañía de Jesús, que son 30 universidades en toda América Latina, con la cual tenemos convenios de intercambio, y luego con una gran cantidad de universidades en todo el mundo. Entonces, hay muchas posibilidades de intercambio, y también muchas posibilidades para estudios de posgrado, en otras universidades, en otras facultades eclesiásticas, y finalmente también les quería, no tenemos incluidos, la carrera termina, les quería decir, con un examen complexivo de toda la teología, sobre todo de la parte sistemática. Con eso se terminan los estudios de estos cinco años. Bien, entonces, después de esta presentación, siempre quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer al final, pero hay dos que nos están acompañando, dos alumnas de teología, Cecilia Castellano, que está en cuarto año, y, claro, Tero, que está en tercer año. Yo les pedí a ellas, las invité a que compartan con ustedes, porque ya están en esta parte más propiamente teológica. Los otros dos años, los años previos, se comparten, como les decíamos, con la filosofía. Así que, bueno, le voy a pedir a Cecilia que también un poco complemente la información que yo les di ahora, y que comente también, bueno, su experiencia de estudio de teología, y después se aclare. Adelante, Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como decía José María, yo soy estudiante de cuarto año, sería, ya en la carrera de teología, y, bueno, también compartirles un poco lo que ha sido mi experiencia, que la verdad que ha sido un lindo recorrido, en el sentido de que me ha abierto incluso más allá de las cosas que yo me imaginaba antes de estudiar. Entonces, es como que me ha ido abriendo campos, y me ha ido abriendo pensamientos, y a nuevas reflexiones, nuevos horizontes, y me parece que eso es sumamente positivo. Yo por ahí también siempre me gusta destacar que no he encontrado una, si se quiere, una sola forma de querer darme una idea, sino que ha sido un lugar realmente donde hay una apertura, a que sea una búsqueda de visiones, o sea, es un lugar de diálogo, y yo creo que eso lo destaco, me gusta destacarlo. Es un lugar de diálogo donde incluso cuando a la hora de darnos una materia, se presentan varias posturas, entonces, yo creo que todo eso es como que incluso a nosotros nos pone en la responsabilidad después de tener que hacer todo un trabajo reflexivo, y no es solamente venir a la facultad a repetir una idea, entonces me parece que en eso es mucho más exigente para nosotros y mucho más positivo también. Yo, sobre todo, yo lo que más quería comentarles son algunas cuestiones prácticas. Muchas veces preguntan el tema del horario, si es fácil o no, en realidad la facultad está organizada, todo impulsado se organiza a la mañana, en general el horario es de ocho y media o de ocho a dos y media, y también eso es muy importante porque permite tener otras actividades a la tarde, entonces el estudio estaría concentrado a la mañana. Después también, bueno, estos dos últimos años, este que estamos impulsando y el año pasado, la pandemia nos puso en una situación de virtualidad, pero la verdad que la facultad estuvo siempre a la altura de las circunstancias sumamente rápido porque enseguida, o sea, ya había una plataforma, pero bueno, le empezamos a dar un uso sumamente intensivo y todo funcionó sin ningún problema, incluso, bueno, la disponibilidad desde la secretaría, todo el tiempo atentos a facilitarnos las cosas y yo creo que por eso hemos podido llevarlo con total regularidad, por ejemplo, el horario de cursado, a pesar de ser virtual, es el mismo que si estuviéramos yendo a clases presencialmente, así que no ha habido mayores dificultades para el cursado. Y bueno, y después, ah, bueno, y otra cosa que también quería destacar es que la facultad ya tiene aulas híbridas, así que bueno, apenas estén las habilitaciones, también es factible esta modalidad dual, si se quiere, de algunos alumnos presenciales y otros a distancia, yo creo que esta pandemia nos ha hecho encontrarle una vuelta también, incluso a alumnos que no pueden asistir, a lo mejor no pueden ir a Córdova y quieren cursar la carrera y lo pueden hacer a lo mejor de esta forma virtual, así que me parece que, bueno, nos ha hecho sacar el jugo, la pandemia ha traído cosas buenas, nos ha estimulado a pensar nuevas posibilidades, así que bueno, simplemente era eso de mi parte, le doy la palabra a Clara y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿se me escucha? Sí, Clara. Bueno, yo soy Clara, tengo 20 años, estoy cursando el tercer año de la licenciatura en Teología, también quería contarles un poquito de mi experiencia, yo entré a la carrera apenas salí del colegio, principalmente decidí estudiar Teología porque me llamaba mucho la atención todas las cuestiones de Dios, yo soy católica, soy laica, y me pasaba, bueno, que siempre que iba a misa o escuchaba estas cosas, me surgía como este deseo que me inquietaba un poco la mente, pero también el corazón, y como que no me bastaba la respuesta que por ahí solía tener y quería interesarme más, entonces, bueno, me animé también, empecé a buscar la tarea de los teólogos y ahí también fui viendo que, bueno, la teología siempre fue hecha por, más que nada por hombres, por religiosos, entonces también fui encontrando que, bueno, que también es valioso que más laicos se animen a a pensar la teología, a profundizar un poco en la fe, y, bueno, también como joven y más como mujer también me pareció como que era importante por ese lado, así que, bueno, me animé a entrar en la carrera, como contó también José María antes, los primeros dos años son puramente filosóficos, hasta compartidos con la carrera de filosofía, bueno, personalmente a mí me costaron un poco estos dos años, capaz uno entra al principio queriendo ya pasar de toda la parte teológica, estudiar todas las preguntas que uno tiene y encontrarse ahí con la filosofía a veces cuesta, pero después de haber pasado estos dos años te das cuenta de lo importante que es haber tenido ese trayecto filosófico y cómo te ayuda a pensar la realidad de otra forma, abrir la cabeza y también a pensar todo lo que implica y la complejidad que tiene el pensar a Dios también, también todo este trayecto filosófico te ayuda a la hora también de dialogar con otras personas, con otras creencias, a dar así, a profundizar en nuevas preguntas, pero ya pensarlas como desde otra forma, desde otro lado, más como más formado y con más información, bueno, también otra cosa importante que yo creo que es muy interesante de la carrera es el tema de los cursos de los compañeros que tenemos, yo personalmente tenía el prejuicio, lo cuento porque capaz hay alguien que también quiere estudiar teología y lo tenga como yo, de que solo estudian teología los religiosos y yo pensaba que iba a ser la única mujer, la única laica chiquita y bueno, en realidad no, o sea, si estudiamos con los religiosos pero también hay varios laicos, hay como decía José María y personas de otras religiones, de otros países, hay una variedad muy grande y eso también es muy interesante y muy enriquecedor, toda la experiencia de la universidad en eso también es muy importante, no es solo el estudio sino lo que se comparte con los otros todo este diálogo es muy enriquecedor y bueno, finalmente también creía importante comentar esto que como decían también los estudiantes de filosofía estas carreras no son como una carrera que se puede vivir como ajeno a nuestra vida sino que va interpelando constantemente la vida de uno y eso creo que es lo más interesante y lo más lindo por lo menos a mí personalmente se me hace muy hermoso eso el poder vivir estudiar algo que te vaya interpelando en la propia vida y que te vaya cuestionando y te vaya haciendo cuestionar las cosas que antes pensabas que antes creías creo que eso es lo más importante y bueno y si alguno tiene pensado estudiarla lo animo a que se deje interpelar por las cosas que vamos estudiando y que se anime a pensar a cuestionarse las cosas que creía más Eura porque así es como se vive más creo yo como de la mejor forma estas carreras así tan lindas bueno muchas gracias bien aquí no sé si hay algunas preguntas creo que había alguna para filosofía y este Daniel puede ser hay unas preguntitas la primera ¿qué salida laboral tiene? dice Catalina Bassini bueno también José María comentó algo bueno en primer lugar por supuesto la docencia y por eso también es que en los planes están integradas las posibilidades de hacer el trayecto pedagógico para que junto con la licenciatura también puedan tener el profesorado que son la licenciatura a nivel universitario y el profesorado también en todos los niveles de educación media y superior así que eso es ya una primera salida laboral después todo el mundo de la investigación en la universidad o en el mundo universitario y después también como también comentó José María algunos lugares donde solicitan miembros digamos de comité de por ejemplo por poner un ejemplo en los centros de salud que son necesarios consultores digamos especialistas en cuestiones humanas o teológicas como puede ser un comité de ética o en una empresa misma o un comité de recursos humanos son todos equipos consultores que muchas veces solicitan a una persona con formación ya sea en teología o en filosofía pero bueno esos son básicamente los tres grandes ámbitos de salida laboral y después lo del bachillerato bueno lo que decía están integrados los planes es decir que el bachillerato dura tres años el profesorado de la licenciatura cuatro años entonces pero es el mismo son los mismos cursos entonces progresivamente digamos van completando primero el bachillerato en el caso de filosofía primero el bachillerato después la licenciatura junto con el profesorado se hacen es decir que no tienen que hacer nada suplementario está todo pensado o tratamos de integrar todo lo suficientemente como para que al terminar los cuatro años puedan en el caso de filosofía puedan efectivamente terminar la carrera que eso también nos interesa que no sea algo que aunque esté pensado en cuatro años después tenga que andar dando vueltas por terminar está pensado para que lo puedan realmente hacer en cuatro años bien los horarios de cursados de las carreras bueno eso comentaron en general es a la mañana hay algunos cursos por ejemplo en primer año en latín y griego son a la tarde las materias pedagogia como son educación pero ahí hay varias opciones pero en general entonces también justamente por esto mismo tratamos de organizar todo por la mañana no hay más preguntas en el chat alguien quiere preguntar alguna cuestión más bueno mientras que vamos esperando a que los chicos nos hagan más preguntas les comentamos que acá en pantalla pueden ver nuestras primero nuestras redes sociales que les recomendamos que nos sigan en nuestro instagram en nuestro facebook para que estén al tanto de todas las actividades que estamos planeando para todos los chicos que quieren comenzar a estudiar en la UCC y también van a poder ver un mail y un whatsapp de contacto les recomendamos que agenden este mail y este número de whatsapp que también lo pueden ver en el chat ya que este whatsapp sobre todo está conectado con toda la universidad esto significa que si quieren hacer una pregunta a la facultad de teología a la facultad de filosofía o que si quieren consultar sobre el tema de becas como es el curso de ingreso o otras preguntas más todo eso se lo podemos estar respondiendo a través del whatsapp y también por chat nosotros ahora le vamos a estar pegando una breve encuesta para que nos comenten cómo fue su experiencia y qué tal les pareció esta actividad si habría que mejorar o modificar algo les agradeceríamos que se tomen es muy breve unos segunditos para contestarla no sé si alguno de las autoridades estudiantes quieren agregar algo más si hay algún interesado que quiera hacer alguna que otra pregunta más si no ya estaríamos dando por concluida esta actividad ¿sí? bien si después alguna pregunta que pueda ir surgiendo a partir de lo que escucharon las preguntas siempre van trabajando dentro nuestro se van decantando entonces no duden en consultar en la facultad de San Florencia que ella es la el primer rostro digamos con el que nos encontramos si se encuentran cuando consulta es muy amable les va a ir indicando entonces también las consultas a veces administrativas sobre todo que suelen tener Gani acá surge una preguntita ahí está ¿hay mucho trabajo en grupo o es algo más individual? bueno es como todo hay cosas que son personales y exigen un trabajo personal porque hay un ejercicio de lectura también de incorporación de integración de las preguntas pero también por supuesto trabajo grupal hay algunos profesores también dependen los profesores algunos se destacan más por hacerlos trabajar grupalmente con trabajos en equipo grupal como puede ser el año pasado tuvimos una jornada y el profesor de filosofía de la naturaleza presentaron todo un trabajo colaborativo que hicieron reflexionando a partir de la filosofía de la naturaleza con respecto a la pandemia entonces bueno está equilibrado digamos tanto el trabajo personal como el trabajo individual las dos cosas son necesarias lo personal es importante para profundizar pero también el diálogo por supuesto que el diálogo tanto en el curso como en el trabajo conjunto también es lo que nos ayuda a ir avanzando digamos también en profundizar las preguntas acá consulta Mateo si es una consulta para estudiantes y los profes porque estudiaron filosofía ah bueno no sé si alguno quiere de los de los que están creo que Alfredo dijo bueno los que me pusieron dijeron algo no sé quieren decir algo más principalmente porque como decíamos no son no son contenidos que no tengan nada que ver con nuestra realidad sino que están como como relacionados y también son materias que también nos invitan a reflexionar mucho o sea a cuestionarnos con fe bueno somos compañeros y y somos testigos también de que por ahí en el curso bueno salen debates y salen cuestiones que que están eh bastante buenas a hablarlas y y no dar todo por supuesto entonces y y como decía Fede también esta no es una una carrera en donde vamos a recibir todo por supuesto sino que vamos a a recibir en cuestiones que que nosotros también nos la podemos replantear y nos podemos cuestionar cosas y entonces eh más que nada bueno las materias de 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 primer año también tienen eh como bastante introducciones entonces eh quizás en los años posteriores también en materia también que tienen varias cosas eh no sé Fede ahí si vos querés agregar algo en mi caso porque yo creo que te libre te hace más libre esto porque entendés que no todo es como como uno piensa la vida y que hay una verdad absoluta y que todo lo que te dicen es así sino justamente por medio de estos cuestionamientos uno se hace más libre eh comprende otras cosas y y eso creo que es lo que a mí más más ruido me hace bueno 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 yo creo que podemos dejar acá quedarse quedarse también con algunas cosas ahí dando vueltas a cedir así cumplimos también el horario perfecto muchísimas gracias a todos los estudiantes a las autoridades y sobre todo a todos los interesados que quieren estudiar estas carreras eh cualquier cosa si quedan algunas dudas o quieren seguir comunicándose con nosotros por favor escríbanos tanto el mail o ese whatsapp también nos pueden escribir y les recomendamos que nos sigan a través de redes sociales que nosotros estamos respondiendo todas sus consultas de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde ¿sí? bueno muchas gracias a todos de verdad gracias por esta hermosa jornada y hasta la próxima nos vemos en la próxima actividad gracias a todos hasta luego muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias bye más